Quiero compartir con ustedes con gran alegría que el día 14 de octubre en la Asamblea del Consejo Internacional de la Ciencia se realizaron las elecciones para la nueva Junta de Gobierno y que es resultado electo. Bajo la presidencia de Peter Gluckman estaremos desde Claxo colaborando en los próximos años en esta Junta de Gobierno, aportando las miradas desde América Latina y el Caribe, desde el sur global y desde las ciencias sociales. La defensa de la ciencia como bien público, del trabajo trans y multidisciplinario y del acceso abierto al conocimiento serán sin duda objetivos a impulsar en el marco del Plan de Trabajo 2022-2024 Ciencia y Sociedades en Transición.